Siempre te recordaremos, hermana Rinda, y nosotros, el grupo de apropiados, los tímpulos virgen de Italia, del Fabio Núñez. ¡Sin copia! Es el mejor tímpulo, ¿no? ¡A ver las palmas! ¡Vamos a acompañar a este grupo con la pelota! ¡Vamos! Un saludo muy especial para la Fraternidad Cultural Chilajato, Marequipa y Bloque Libre de parte de su amigo Kazan. ¡Esto es para ti! ¡Ocho años de devoción, de un joven, de felicidad, de un joven. ¡Ocho años de devoción, de un joven, de un joven, de un joven, de un joven. Sabes que te extraño tanto y no puedo creer sin ti. Sin tu mirada me siento vacío, sin tu sonrisa no encuentro camino. Sabes que te he amado tanto y me voy a morir sin ti. ¡Ocho años de devoción, de un joven, de un joven, de un joven, de un joven, de un joven. ¡Ocho años de devoción, de un joven, de un joven, de un joven, de un joven, de un joven. ¡Ocho años de devoción, de un joven, 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 de un joven. ¡Ocho años de devoción, de un joven, de un joven, de un joven, de un joven, de un joven. ¡Ocho años de devoción, de un joven, de un joven, de un joven, de un joven, de un joven. ¡Ocho años de devoción, de un joven, de un joven, de un joven, de un joven. ¡Ocho años de devoción! ¡Ocho años de devoción, de un joven, 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 de un joven. Amor, ¿qué siento? Si no te puedo ver, invitarme un descanso mucho tiempo. Si no te puedo ver, invitarme un descanso mucho tiempo. Yo no pretendo ser para ti un niño pasajero. Yo no pretendo ser para ti un descanso masajero. ¿Qué sabes que te di? Te dame cariño verdadero. Si tú sabes que te di, te dame cariño verdadero. ¿Qué sabes que te di? Con la alegría para mí, es un caro chiquita, hay amor que te. ¿Qué sabes que te di? Con la alegría para mí, es un caro chiquita, hay amor que te. Con la alegría para mí, es un caro chiquita, hay amor que te. No pretendo ser para ti, tu sueño pasa que no. ¿Sabes qué? ¿Sabes que hay un caño verdadero? ¿Sabes qué? ¿Sabes que hay un caño verdadero? Para ti, todo es para ti, para ti. Para ti, todo es para ti. Hay amor a ti, mi Dios. Para ti, todo es para ti. Para ti, todo es para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!